Dale, vámonos compadres Música Cerrocaron los caballos Ahí en el traste del fresno Un hombre estaba apostando Varias pacas de dinero En popel americano Ya no pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Música Es para ti era una mancha Para eso de los volados Era bien visto en las canchas Ha apostado el legendario Pa' que nivelen la lancha A todos daba revancha Para mandarse a los gallos Música A todos se defendía Haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Pudo darle a su familia Todo el Chapo Barria Todo el Chapo Barria Música Siempre tenía una silla Silla también Para confiar Un día frente a su familia Le arrebataron la vida Adentro de un restaurante Música Era un hombre responsable Con un deporte muy caro Un trabajo respetable Su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntale a su compadre Sino de los ojos claros Música Música Me extrañaron unos limones De un huerto aquí en Culiacán Con unos sabientes razones Recordando su amistad Creció en una tierra de hombres De su rancho lleva el nombre Le desea el Chapo Barria Música